La industria cultural no existe en Chile. En Chile, lo que menos se escucha son artistas chilenos. Hay una crisis de circuitos en Chile. Santiago de Chile específicamente, que es la capital de este país. Yo la verdad creo que no hay solución para la sobrevivencia del músico, para la música en general. Hagamos un proyecto musical y yo, ya, ¿por qué no? Se nos ocurrió hacer una versión contemporánea de una orquesta antigua. La mística estética que quiere revocar la banda volante siento que es... Atemporal, new touch. Como menos detectivesco. Hay otra palabra que es como... Retrofuturismo italiano. Jazz more. Gospel. Spaghetti Western. Música de otras épocas. Como el soundtrack de una película. Un modernismo en toda su expresión. Y era todo improvisado, yo no conocía a nadie. Pero la música era buena y tocaba por muy buenos músicos. Onda Martín dijo, grabemos un disco. La semana siguiente empezó el COVID, empezó el encierro. Y me quedé sin ningún instrumento. El estallido social y la pandemia mató lo poco que había. La rueda social como que... Siento que también llegó como a remecer, por lo menos a remecer, el contenido cultural que consume la gente. No puede depender la cultura de un concurso donde... Es una ayuda que llega a alguna, no llega a todos. Le llega a los que se lo ganan. Y no es mucho. Y es lo único. Y eso es por la precarización que tenemos como sociedad. Yo no se lo recomendaría a nadie. Ser músico en Chile, para nada. Llegó un momento en que me cuestioné lo relevante que era... O irrelevante que era nuestra profesión para esta sociedad. Llegó un momento en que me cuestioné lo relevante que era nuestra profesión para esta sociedad.